Dan volumen a tus cejas te va a ayudar un montón si estás apurada y no tienes mucho tiempo para hacértelas y las tienes muy delgadas y necesitas hacértelas el sí o sí. Voy a estar utilizando este de Mary Kay en el color Brunette y así viene el aplicador. La forma que yo me las hago es primero le quito un poquito el exceso de producto para que no venga tan lleno. Lo primero que voy a comenzar a hacer y comenzar me lo va a aplicar desde no de enfrente sino que de esta parte de aquí y comenzar a rellenar y comenzar a hacer como la forma y tratar de peinar un poco. Voy a tratar de rellenar lo más que pueda especialmente de aquí donde no tengo mucho cabellito y ir peinando para arriba. Y ahorita como ven ya se ve como un poquito más grueso esta parte de aquí y la brochita se presta muy bien para rellenar muy bien. Y ahorita vamos a comenzar a pintar los de enfrente con un poquito más suavecito con lo que quedó de producto. Y la parte de enfrente si quieres le puedes pasar un spoolie que esté limpio y como vieron ahorita al principio se miraba como muy claro el color pero ahorita que ya como que se secó poquito ya se vio más oscurito. Y ya me hice las dos cejas como vieron lo hice fácil y rápido y se rellenó súper bien. Cuéntame en los comentarios que piensan de este producto.